Regresamos, nuevamente, impactos, digital, oh yeah Regresamos, nuevamente, corrimos y sabor, pa' que toda la gente baile sabroso en este ritmo cadente Vamos a bailar y con el grupo impacto vamos a bailar Puro sabor El tribal es un rico muy rico y sensual, una mezcla de rica de cumbia El tribal que les traigo a mi gente con ritmo y sabor, pa' que toda la gente baile sabroso Báilalo, báilalo rico Y sigue bailando y sigue gozando que toda la gente se está brotando Y sigue moviendo muy bien tus caderas que ese movimiento me excita las venas Y mueve y mueve la cadera Y ahora las señoritas Vamos a bailar Vamos a bailar Fuego Por eso tú, tú, tú lo bailas Tú, 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 te prendes Tú, 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 te exitas Tú, 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 tú lo gozas You, 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 you Por eso tú, 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 lo bailas, tú, 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 te prendes, tú, 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 te excitas, tú, 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 lo gozas, tú, 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 lo bailas, tú, 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 te prendes, tú, 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 tú Tú lo gozas, tú, tú, tú lo bailas, tú, 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 te sientes Por eso tú, tú, tú lo bailas, tú, 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 te prendes, tú, 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 te excitas, tú, 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 lo gozas Tú, 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 lo bailas, tú, 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 te prendes, tú, 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 lo gozas ¡Oh yeah!